Mi jerarquía de San Gento tengo 20 años de servicio y con la implementación del decreto 1307 quedaría con un haber mensual de 3.800, 4.000 pesos. ¿Cómo podemos vivir? Tenemos hijos, van a la escuela, quieren comer. Tenemos que comprar útiles, cuadernos. ¿Cómo hacemos? Los gendarmes de los principales destacamentos de Córdoba se plegaron a las protestas de sus pares de Buenos Aires y marcharon por las calles de Jesús María en oposición al decreto 1307 que les reduciría el salario de bolsillos que venían percibiendo. Le pedimos al gobierno, a quien tenga que hacer las cosas que sea criterioso en el sentido del sueldo. Además esto es histórico, hace 30 años que nos vienen pagando mal. No, no tenemos ánimo de rebelión ni de nada por el estilo. Es simplemente un reclamo porque tenemos, creo, derecho a reclamar como todo. ¿Qué pasa con las funciones que cumplen ustedes habitualmente mientras esté la protesta? Toda la gente que se ve acá es gente que es cursante, gente que está de franco, gente que por ahí está de licencia y retirados. Pero las funciones dentro de la institución se están cumpliendo normalmente. La marcha fue acompañada por distintos vecinos e instituciones de la ciudad. Me parece bien un justo reclamo, según lo que escuché. Así que por eso estoy acá como vecina de la ciudad para acompañarlos. En el tema de ingresos de la ciudad es la industria sin humo. Hemos peleado muy mucho por esto desde hace años y han venido 3 o 4 mil gendarmes más, lo que para la ciudad significa un ingreso muy importante. Hemos venido a dar nuestro apoyo pidiendo a las autoridades nacionales que llevean esta medida, que busquen algún punto de solución, porque la verdad que están afectando no solamente a una parte de la sociedad, como puede ser la familia de gendarmería, sino a varias ciudades que hacen de gendarmería un punto importante de la economía regional. El anuncio del gobierno dando marcha atrás con la implementación del polémico decreto no frenó la protesta que continuaría hasta que se efectivicen los pagos. Se va a continuar a que hasta nosotros recibamos una, digamos, una orden de nuestros jefes a que sí eso es viable, que eso es cierto. Si no confían en la palabra del jefe de gabinete hasta que no se concrete. Y tenemos que recibir la orden de nuestros jefes para que nuestros jefes nos aseguren que eso es así. ¿Va a seguir la protesta entonces? Yo creería que sí. Hasta que no se demuestre lo contrario, yo creería que sí. ¿Van a esperar a cobrar el sueldo efectivamente entonces? Exacto, claro. Esa es la orden que tenemos esta mañana nosotros.